En un puerto muy lejano, muy cerca de la bahía Anclado estaba el venero donde mi novia venía En un puerto muy lejano, muy cerca de la bahía Anclado estaba el venero donde mi novia venía No sé por qué desespero si el venero llegará Trayéndome a mi morena la que yo espero con ansiedad No sé por qué desespero si el venero llegará Trayéndome a mi morena la que yo espero con ansiedad Vamos velero, que desespero Despega la ancla del mar Encamínate a este puerto Vamos velero, que desespero Despega la ancla del mar Encamínate a este puerto En un puerto muy lejano, muy cerca de la bahía Anclado estaba el venero donde mi novia venía En un puerto muy lejano, muy cerca de la bahía Anclado estaba el venero donde mi novia venía No sé por qué desespero si el venero llegará Trayéndome a mi morena la que yo espero con ansiedad No sé por qué desespero si el venero llegará Trayéndome a mi morena la que yo espero con ansiedad Vamos velero, que desespero Despega la ancla del mar Encamínate a este puerto Vamos velero, que desespero Despega la ancla del mar Encamínate a este puerto Vamos galero, que desespero, despega el anclado del mar, encamínate.